Bien se dice que un tío es como tu segundo padre. Para Gabriel, esta idea se hizo una realidad. Él se hizo cargo de sus sobrinas desde muy bebés, Mariela y Suri, cuando su padre biológico no se hizo responsable de ellas. Gabriel y su hermana han dado todo su esfuerzo para brindarles lo mejor y ser un gran ejemplo. Y es que para Gabriel, el permanecer en una silla de ruedas desde su nacimiento nunca representó un pretexto para ver por ellas. Siempre buscó las maneras de vender todos los días productos en el parque de la colonia donde viven para ayudar en los gastos de la casa. Es una responsabilidad muy grande y pues a mí me da mucha satisfacción y estoy orgullosa de ser su padre para ella. Día con día se hace y pues, como te vuelvo a repetir, es un reto ser un padre. No es tanto el sacrificio porque pues, la verdad es, este, como explicarte, sí cuesta un poco pero no así como para decir que no se puede, porque se puede, todo se puede en esta vida. Y ser, y queriéndolo hacer y ser un padre mucho más. El amor y compromiso a sus sobrinas, sus hijas, es tal que Gabriel renunció a su derecho de buscar a una compañera de vida y tener su propia familia. Así que no te puedo decir, o sea, el, el, cómo decirte, este, el porqué, pero pues ya con el cariño que ellas me dieron y con el, lo que yo les, yo les doy, pues ya dijeron, pues para qué, ya mejor nada más con mi familia de ellas y de mi hermana. Pues más que suficiente, estoy satisfecho. Siempre que alguien me pregunta qué significa tu papá, siempre es todo. Es mi amigo, mi confidente, mi guía, no sé, o sea, representa más de lo que uno se puede imaginar. Que gracias por siempre estar conmigo, darme sus consejos, que si yo me siento algún día derrotada, que él siempre me va a decir, no, tú sigue adelante, porque es lo que él siempre me ha demostrado. Gracias por ser siempre lo mejor que pude haber tenido. Felicidades, papá. Con imágenes de Manuel Uc y Fernando Ek, Cristel Q, Telemar, Noticias.